La documentación del patrimonio cultural es una actividad fundamental para conocerlo y poder planificar así, posibles acciones de protección. Una instalación industrial secular y excepcionalmente mantenida es la Tenería de Santa María del Páramo en la provincia de León, dedicada al curtido de pieles a lo largo de cinco generaciones. En la toma de datos lo primero que se hizo fue utilizar un RPAS, sistema aéreo dirigido por control remoto, para generar un modelo tridimensional de la envolvente del edificio y obtener una ortofoto de la planta de cubiertas. Para realizar la documentación fotogramétrica del interior de la fábrica y de las máquinas del proceso de curtido, se optó por un escáner láser Faro Focus 3D. Este escáner en cada posición permite tomar millones de mediciones por segundo. Cada escaneo genera una nube de puntos esférica que cubre los 360 grados. La unión de todas estas nubes de puntos nos da como resultado un modelo 3D métrico del edificio. A partir de este modelo se crea toda la documentación planimétrica, plantas, alzados y secciones. Esta documentación nos permite conocer la geometría exacta del edificio y posibles deformaciones o patologías. Para difundir el proyecto se realizan fotografías esféricas de cada uno de los espacios para generar una visita virtual. Esta visita permitirá a cualquier usuario de internet que desde su casa pueda conocer el funcionamiento de la tenería. Por último en esta fase, se ha elaborado un modelo 3D virtual del edificio y de las máquinas, para explicar el funcionamiento de la tenería mediante realidad aumentada para introducirse en el ambiente de esta instalación artesanal e industrial. Con todo ello se ha obtenido una completa documentación que permite conocer los espacios y la funcionalidad de cada una de las partes de la instalación y prever posibles acciones de conservación. ¡Gracias!